Muy usada por los aborígenes australianos, de hecho actualmente se publican artículos que determinan que estas propiedades que ya le daban a esta planta pues son totalmente ciertas. Hola, soy bióloga, soy Celia y estás en Zana tu mente. Hoy hablamos del árbol del té o también conocido por su nombre científico como Melaleuca alternifolia. Tiene su origen en Australia, es de la familia de las mirtacias y es perezme. Como hemos dicho ya lo usaban antiguamente los aborígenes australianos y de hecho fue nombrada por James Cook, que fue un navegante británico que vio como ya estos aborígenes usaban las hojas de este árbol en el té. ¿Y qué es lo más característico de este árbol? El aceite esencial de árbol del té, ¿vale? Todos lo conocemos. Bueno, vamos a ver sus características bioquímicas. El aceite esencial está compuesto por terpenos, ¿no? ¿Cómo no? Y tenemos que está formado por el terpino, el terpinoinol, el cineol, el linalol o el limoneno, entre otros. Y en cuanto a sus propiedades, bueno, pues es uno de los grandes antisépticos naturales, ¿no? Por excelencia. Y específicamente es antibacteriano, antifúngico y antiviral. Además estimula el sistema inmune, ¿vale? Regula las glándulas sebáceas y además tiene función cicatrizante y calmante. Vamos a ver los usos de esta planta, ¿vale? Lo que principalmente se usa para obtener el aceite esencial, ¿no? Son las hojas y las pequeñas ramas que se destilan. Tanto las ramas como las hojas se pueden recoger en cualquier época y las hojas también nos sirven en infusión. Internamente las infusiones de las hojas del árbol del té nos pueden ayudar en caso de catarros, resfriados, tos o incluso en enfermedades crónicas. Y externamente la piel tiene multitud de usos, como en caso de picaduras, infecciones de todo tipo, herpes, heridas, quemaduras, hongo o incluso acné. También para verrugas o forúnculos. Es ideal para pieles grasas. También en caso de dolores de garganta, hemorroides, hongos en las uñas. También para infecciones, ya sean vaginales, bucales, ¿no? Otro uso es capilar, ¿vale? Tanto en caso de caspa como puede ser en caso de piojos. Y también lo podemos usar para añadirlo en nuestro desodorante o en algún producto de limpieza. Y una cosita interesante que os quiero comentar es que hay estudios que señalan que el aceite esencial del árbol del té, en conjunto con otros aceites esenciales como puede ser el de Niauli, usado justo antes de las sesiones de quimioterapia, pues se reducen los efectos secundarios y negativos, ¿no? De estas sesiones de quimioterapia, por lo que es un punto muy a favor por el árbol del té. En cuanto a especies relacionadas, tenemos dos especies, ¿no? Muy similares al árbol del té, que son del mismo género, Melaleuca viridiflora y Melaleuca cinquinerva. De estas dos especies se obtiene el aceite esencial de Niauli o Nauli, ¿no? Se puede llamar de estas dos formas, el cual tiene propiedades muy similares al aceite esencial del árbol del té. Y además, como hemos dicho, juntos, pues hacen sinergia y potencian sus efectos. Y bueno, en cuanto a las advertencias del árbol del té, ¿no? Pues lo más importante que hay que saber es que este aceite esencial no se puede ingerir, ¿vale? Viene en una proporción muy pura, por lo tanto, no es aconsejado, ¿vale? Es diferente a usar infusiones con las hojas. Y volviendo al aceite esencial, cuando lo usemos externamente, pues también usarlo diluido en algún aceite base, ¿no? Que nos va a ayudar a que penetre mejor en la piel y que no sea tan puro ni que nos geme la piel, ¿no? Porque puede incluso crearnos irritación. Por ello, también aconsejo que lo evitemos en caso de eczemas. Y bueno, siempre hay que tener mucha precaución con este aceite, ¿vale? No usarlo en caso de embarazada, de niños pequeños, animales. Y aunque hay que saber que generalmente, si el aceite esencial es de buena calidad, pues no tiene por qué irritar la piel, ¿vale? Pero sí es verdad que generalmente, cuando no son de buena calidad, ¿no? Pues sí tienen más poder de irritación. Y también esto se debe cuando tienen más cantidad del terpenocineol. Y digamos que es el terpeno que causa más irritación. Entonces, incluso aunque el aceite sea de buena calidad, también al exponerlo a la luz o al aire, ¿no? Al dejarlo mucho tiempo abierto, pues también se puede oxidar y puede potenciar ese efecto, ¿no? De irritación por el efecto del cineol. Y bueno, con esto acabamos la información del árbol del té. Espero que te haya servido. Pienso que este aceite esencial es necesario y que todos deberíamos tenerlo en nuestro botiquín. Así que si no lo tienes, hazte con él porque la verdad que nos viene muy bien para esos casos, ¿no? De cualquier tipo de infección, para añadirle un jabón a un champú. Siempre nos viene muy bien. Entonces, aconsejo que lo tengáis. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, compártelo. Suscríbete si no lo has hecho. Dale a la campanita y tendrás contenido nuevo todos los lunes y todos los jueves. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!